¿Qué es lo que me alegra? Mucho apoyo recibido de la gente, no solo de la cultura, sino apoyo espontáneo de la gente, que esto es magnífico. Entonces, bueno, estoy contento y es esa misma gente a quien quiero agradecerle esta solidaridad y decirle a la gente que no le hagan juego al miedo. El miedo es como un perro cuando te corre en la noche, cuanto más corres, el perro te corre más. Pero cuando uno se para, el perro también se para. Ahora, en este país hay miedo por lo que ha vivido en el pasado, ¿no es cierto? Y porque también surgen estos intentos intimidatorios, estas prepoteadas que hay a los trabajadores, estas groserías que hemos escuchado muchas veces al propio señor presidente, estas prepoteadas a los jóvenes, ¿eh? Este desprecio a la gente de la cultura que tanto le ha dado a este país, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que leerlo como un acto de intimidación a todos los argentinos. Gracias. 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 Gracias.